El mundo cambió, Internet y las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales transformaron todos los ámbitos del mundo. En el gobierno vemos casos interesantes como el DANE con el E-Censo, el Censo Electrónico, y eso implica un cambio de mentalidad. Primero, hacer las cosas ya no con personas, sino a través de Internet. ¿Qué es la primera vez que en Colombia y en América Latina se realiza esta gran innovación de poder diligenciar un Censo de Población y Vivienda de manera digital? Una plataforma del DANE es muy bien explicada, entonces tú entras, primero te hace un registro de tu cédula, vas a tener tu cédula a la mano, y después del registro los pasos son muy sencillos. La transformación digital requiere cambiar modelos de pensamiento, cambiar procesos, cambiar la forma de hacer las cosas. Tenemos que dar todos un salto tecnológico y la idea es que poco a poco nos vayamos adaptando a que todo pueda ser virtual, que no te tengas que mover de tu oficina, de tu casa, o antes que era tener un día completo en la casa esperando a que el señor que hace el censo llegara y te preguntara y una entrevista larguísima, gasto de papel. Estamos en un mundo que ya no es más de puentes o de puertas, sino de ventanas, de windows. Pero en términos del desarrollo de un país, en términos de educación, la gran apuesta que debe hacer Colombia es una apuesta por la educación digital, por la conectividad, una apuesta para que haya más aulas virtuales, una apuesta para que el conocimiento, la información, el arte y la cultura se transfieran a través de estas ventanas. Si una persona no quiera entrar a internet, no quiera usar un teléfono inteligente, esta transformación digital la va a tocar. ¿Por qué? Porque los gobiernos van a sistematizar y van a virtualizar muchos más procesos, las empresas, los bancos, porque muchas áreas de nuestra vida van a estar tocadas por estos procesos de transformación. La ciencia avanza, la tecnología prospera y es un derecho humano hoy que los jóvenes en particular y ojalá todos los individuos del planeta tengamos internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!